El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, viajó a Suiza en la etapa más difícil de la crisis que vive el fútbol peruano, que incluye el retiro de la Universidad San Martín y quizás otros equipos del torneo local. Ahora o nunca, el legislador Renzo Reyardo impulsará una mesa de diálogo en el Congreso para buscar un salvavidas al fútbol peruano. De vuelta a la cárcel Según informó el director de la Policía Nacional, Raúl Salazar, hasta el momento se ha logrado recapturar a 6 de los 17 presos que escaparon del penal de Chayapalca en Puno, incluyendo a José Luis Torres Saavedra, alias El Burro. El exdirector del INPE, Wilfredo Pedraza, indicó que ese centro penitenciario debería ser clausurado. No se lo merece El ministro de Defensa, Alberto Otárola, aseguró que no se negociarán privilegios para el capturado cabecilla terrorista Artemio. Mientras tanto, se informó que la recompensa de 5 millones de dólares ofrecida por la Embajada de los Estados Unidos por la captura de Artemio podría ser entregada a 20 colaboradores que contribuyeron en el operativo. Yo te apoyo La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, anunció que la Caja Metropolitana de Lima entregará créditos para los damnificados por el incendio en el mercado Plaza Villa Sur en Villa El Salvador. Abriendo camino El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Panamá entrará en vigencia a partir de abril, al igual que el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial con Venezuela, afirmó hoy el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. No lo callarán El juez español Baltasar Garzón, inhabilitado por el Tribunal Supremo de su país, ha asegurado en Santo Domingo que continuará luchando por la justicia y contra el crimen organizado y la corrupción. En alerta Una comisión de la Organización Internacional de Energía Atómica llegó a Irán para inspeccionar el programa nuclear iraní, preocupada por la situación prebélica entre este país e Israel. Marca Perú La película Blackthorn Sin Destino, que protagoniza a la actriz peruana Magali Solier, obtuvo cuatro premios Goya. El filme, rodado en Bolivia, logró los premios a Mejor Dirección de Producción, Mejor Producción de Fotografía, Mejor Dirección Artística y Mejor Diseño de Vestuario. Fiesta en Springfield Los Simpsons, una de las series animadas más famosas y de mayor duración en las pantallas, llegó a su capítulo 500. A lo largo de 23 temporadas inauguradas en 1989, la serie ha mostrado al mundo con sarcasmo e ingenio el día a día de una familia de clase media estadounidense. ¡Gracias! ¡Gracias!